Este sector es auspiciado por Allinomé, tan rápida, tan rica, la marca número uno de Bolivia Gevero Limitada, importaciones y representaciones Con Doña Gusta, tu sopa gusta más Ahora sí, comencemos con la receta del día de hoy Pero atención mami, no me puedo ir sin darles el excelente consejo Ustedes saben que a la hora del almuerzo es el momento cuando el hambre ataca Y qué mejor manera de calmar ese hambre si es con la sopita Allinomé, querido Exacto, nosotros le damos el aplauso porque es que Allinomé es la sopa que tiene la combinación perfecta de exquisitos fideos y sesionador Que le da ese toque delicioso, sabroso que tanto nos gusta a los bolivianos Prueba todos sus sabores como carne, pollo, carne picante, costilla, gallina, gallina picante y pollo con verduras Así es Héctor, y a mí me ayuda muchísimo cuando estoy en contra del tiempo Y los cheicos se mueren de hambre porque solo necesito tres minutos para prepararla y listo Y tú ya probaste Allinomé, Allinomé tan rápida, tan rica, la marca número uno en Bolivia Gracias Allinomé Así es Comenzaremos con nuestra receta del día de hoy, tacos de pescado y de mariscos ¿Cuáles son los ingredientes? Vámonos con la receta en pantalla, por favor De inmediato vamos a necesitar un mix de mariscos Trucha, harina, huevo, sal, pimienta, paprika, champiñones, cebolla, ajo, tomate, cilantro, camarón, jalapeños, pimiento, morrón Y tortillas Y tortillas Así es Así es, son bastantes ingredientes pero son sencillos a excepción de los mariscos que no tenemos constantemente en casa Ojo, los mariscos no son caros, tenemos esa mala idea de pensar que son muy muy caros Ayer un mix de mariscos, 50 bolivianos Y es un kilo, nos alcanza fácilmente para 4 o 5 personas Así que, atención, vayan comprando mariscos en casa que es una bastante buena opción ¿Comenzamos? Sí Miren, tenemos el sartén, comenzaremos Vamos a ir con la salsa Unas pinzas por acá Jalapeños, que los compramos enlatados, tenemos cebolla, morrón y ajo Todo a ver Ese sonido es el delicioso, es el sonido más delicioso Vamos a dejar que esto se vaya sofriendo, que vaya botando todos sus juguitos Vaya sudando la cebolla y tenga ese olor delicioso Mientras tanto, vamos con nuestro rebozado del pescado Tengo por acá, harina, en este caso quiero que sea un rebozado esponjocito, no crocante Así que estoy utilizando harina con leudante O si no tenemos harina leudante, utilizamos harina con polvo de hornear Ok, es una taza, dos huevitos, vamos a colocar sal, sal a gusto Ya, no se olviden que el pescado no tiene mucho sabor, como tal, la trucha, digamos Así que vamos a agregar bastante sal ¡Ay, unos tacos deliciosos! Así mismo Vamos a utilizar páprica Y nos vamos a mezclar Eso es Y vamos a agregar agua a la cantidad necesaria Ok Entonces primero batimos los dos huevitos Está ahí huevito, harina, pimienta, sal, páprica, sal Y eso, y listo Y nada más Como les digo, este caso es harina leudante Mientras yo voy haciendo esto, querido Juan Pivo, siempre tienes excelentes consejos, por favor Gracias querido Manolito, por supuesto los mejores productos Gracias a Oster y a Quevero Limitada, que son los que nos traen estos hermosos productos para que no pueda faltar en nuestra cocina Quevero Limitada El día de hoy, por ejemplo, me mandaron esta caldera eléctrica Además que tengo esta freidora y por supuesto esta olla, querido Manolito Lo que, insisto, no puede faltar en nuestra cocina No, no puede faltar para nada Esa freidora de aire es la que de verdad En estos meses me la voy a comprar, que es bastante buena Me quita el 95% y más del consumo de aceite en mis frituras Así que, es algo saludable para tener algo delicioso, crocantito Muy bien Perfecto, ¿verdad? Venimos con nuestra receta Continuamos, querido Manolito Así es Quiero que vean Y se queden conmigo en este ladito Ya, esa es la textura que necesito Es bastante limpia Ya No es espesa porque no quiero que nuestro rebozado sea muy pesado La idea es de que sea nuestro rebozado livianito ¿Estamos? Eso es, entonces vamos a Sacar este tenedor y nos vamos con nuestras pincinas Primero los camarones Camarones Los camarones se tienen que cocer bastante rápido, ya Es muy corto el tiempo Algunas personas dejan la puntita de la colita del camarón Para saber cuándo ya está cocido, cuando cambia de color Pero al tema de la experiencia es 30 segundos o un minuto con máximo en aceite Bastante bien Perfecto Está bien Mientras tanto, vamos viendo, miren, sacamos el excedente Con su permiso, querido Manolito Quiero mandar un gran saludo a Ignacio Sonco Es el hijo de Jenny y Osvaldo Sonco Está cumpliendo 12 añitos Un gran abrazo Fiel amigo de la revista El Día y de la Canción Un abrazo, un abrazo, un abrazo Igual un beso a una niña hermosa, bella Lizeth, que le ayuda a su mami a vender flores A vender plantitas de parte de Bania Que es su reamiga y me mandó el saludito Un saludo cordial a todos los que están en compañía en este feriado Para nosotros Continuamos Manolo Continuamos, miren, vamos colocando esto a nuestro aceite Eso es lo que quiero Que esté al tiro rebosado Miren Comienza a flotar Le damos un minutito como máximo Un minutito Y ya lo vamos sacando Muy bien Mientras voy haciendo eso Querido Héctor Héctor Miguel Tiene un lindo consejo Ay, qué linda canción Bueno, y el consejo llega de gracias a mis queridos amigos de Doña Agusta Ahora que toda la familia está más humida que nunca Queremos complacerlos con una sopa que quede deli, 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 deli Y tener ese momento único donde piden más, 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 más y más Para eso tienen que utilizar, no se olviden por favor Nuestros queridos amigos de Doña Agusta La marca número uno en Bolivia que le da más sabor a todas tus sopas Delicioso En todos sus sabores, costilla, gallina y carne No te olvides por favor, y tú ya usaste Doña Agusta Recuerda con Doña Agusta tu sopa gusta más Atención querido Héctor, ¿te gustan las sopitas? A mí me encantan Si tienen Doña Agusta, te fascinan, ¿verdad? Pero vamos a hacer el día lunes una sopa espectacular Que no se la pueden perder Claro, lunes de sopita con Doña Agusta Es imperdible, ya es una tradición de la revista, ¿verdad? Sí, exactamente, todos los lunes Miren, sopita de papaliza ¿Qué les parece? A mí me encanta ¿Le suena bien? Una sopita de papaliza Vamos a hacer entonces el día lunes junto a Doña Agusta No se pierda nuestra sopa de papaliza Yo sigo haciendo esto Es el mismo procedimiento con el pescado Vámonos gozando y vamos friendo En abundante aceite y bastante caliente Porque la cocción es súper corta Por acá tengo mi sartén Con mis verduras para nuestra salsa ¿Qué vamos a hacer con esto? Vamos a licuar Y en ese mismo sartén vamos a colocar nuestro mix de mariscos Es un minuto como máximo Y tenemos nuestros taquitos Muy bien Fácil y sencillo Perfecto, perfecto ¿Qué les parece si nos quedamos acá? Nos vemos cuando estemos en tuyo Tú y yo Bueno, tenemos más acá en la revista al día Este sector fue auspiciado por Aginomen Tan rápida, tan rica La marca número uno de Bolivia Severo limitada Importaciones y representaciones Con Doña Agusta Tu sopa gusta más Miren, de esta manera querido Juanpi Termina nuestra salsa La hemos licuado con un mix de mariscos ¿Cómo quedó, Che? Tenemos acá, miren Esa vida Esa salsa es espectacular Salsa con mariscos Con champiñones frescos Tec Y una presentación Gracias querido Juanpi Y vos siempre tan halagador No, no, la verdad Gracias querido Juanpi Y uno se ve Cuando prueba tus delicias Eso es Así que ya saben Hagan en casa Compartan en familias de feriado Que la vida es una sola Coman un montón Que talas hay muchas Y vida solo una, ¿no?